Por culpa de Ale Quien, que no te quito mujer Por culpa de Ale Quien, por culpa de Ale Quien Y tu y contigo mujer No puedo creer que te enamores sin sentirme No puedo creer que te enamores sin sentirme Por culpa de Ale Quien, que no te quito contento Por culpa de Ale Quien, que no te quito mujer Y esa noche entre mis brazos Y lo juramos amor eterno La noche entre mis brazos Vení todo mi amor Y esa noche entre mis brazos Y la linda que es mi amor La noche entre mis brazos Vení todo mi amor Por culpa de Ale Quien No puedo estar llorando ¡Gracias!